Sí, en realidad formamos parte de una red nacional de ONGs que específicamente trabajan con niños con cáncer infantil. Pero dentro del grupo somos dos o tres ONGs, instituciones, que abarcamos desde el niño hasta el adulto. Bueno, esto transcurrió este año porque nos vamos moviendo en distintos puntos del país. Ha sido ya, hemos concurrido ya a Mar del Plata, a Posadas, Misiones, dos o tres veces se efectuó el encuentro en Buenos Aires, Capital Federal. Bueno, también estuvimos en Córdoba, en Mendoza. Este año fue en las Termas de Riondo porque lo organizaron las mujeres de Santiago del Estero, ¿no? Realmente, bueno, son encuentros muy, muy provechosos para nuestra institución. Y de este encuentro participan ONGs solamente dedicadas, digamos, a la ayuda oncológica de niños, o bueno, como el caso de la Fundación aquí, San Carlina, que ustedes ocupan, bueno, todo lo que tiene que ver con oncología. Sí, la mayoría son grupos de personas ONGs que trabajan dependiendo o dentro de los hospitales. O sea, que su responsabilidad en la compra de medicamentos, en la resolución de los estudios que se le deben hacer al niño y demás, no corren por su cuenta. Tienen las cooperadoras de los hospitales, o sea, el presupuesto de su provincia, con sus bancos de droga que cubren esas falencias, esas faltantes. Porque generalmente el hospital público se trata de la atención del ciudadano que carece de obra social o prepaga. Es ahí donde atienden a estos niños. Pero, como decimos siempre, año tras año comprobamos que el dicho de que Dios está en todas partes, pero atienden Buenos Aires, es muy cierto. Es muy cierto. Porque las provincias, mira, éramos 15 provincias, 17 localidades, ¿no? Desde Jujuy hasta Ushuaia. Y es muy triste, muy penoso ver las carencias que tienen, las limitaciones que hay en las provincias. Es desesperante. Por ejemplo, en La Pampa, Neuquén, en las provincias del sur, kilómetros y kilómetros hacen con ambulancia o con cualquier medio de transporte para llevar a los pequeños a hacer los estudios correspondientes necesarios. Y luego tienen el gran tropiezo de que la infraestructura o la tecnología no es la adecuada. Entonces, generalmente, en estos casos, todo el mundo deriva a Capital Federal, ya sea al Garrahan o al Hospital de Niños Gutiérrez, ¿no? ¡Gracias!